Bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com Este es un video muy especial, tengo un invitado de lujo Es un gran guitarrista argentino, una extensa trayectoria Ha tocado en diversas bandas con los mejores artistas de acá Y también artistas internacionales Fue pionero en la edición de libros musicales de guitarra eléctrica con audio para aprender El señor Marcelo Roacio ¿Cómo andas Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos Muchas gracias por estar acá y formar parte de uno de los videos de tu clase No, gracias por la invitación porque la verdad está muy bueno lo que haces Y los videos, la verdad es un super labor Muchísimas gracias, fue un honor para mí poder contar con vos Así que bueno, vamos a hacer unos videos donde nos va a contar parte de su extensa trayectoria Y también va a estar presentando algunos de sus trabajos, algunos de sus libros Explicando también alguna técnica, algún video instructivo Primero que me cuentes cómo viene tu año, qué proyectos tenés Mirá, estamos en el 2015, comenzando en el 2015 Y bueno, estoy comenzándolo con un nuevo disco El disco se llama En el lugar justo Es un disco instrumental como los últimos que vengo haciendo También estamos preparando un video de un tema, de uno de los temas Bueno, después a mediados de este año, bueno, cerrar la asesinación Y después lo que siempre suelo hacer Que es viajar por el interior haciendo clínicas, asesoros personales Tocando y después lo que estuve haciendo también el año pasado Es tocar junto con otras bandas De acá, del estado, de diferentes lugares Así que ya hay algunas fechas agendadas de eso también Así que bueno Y con la revista, ¿no? Y después sí, con la revista Todo Guitarra y Bajo Que entramos en el sexto año Que yo también dirijo la revista Así que también con eso La escala de blues mayor Es en realidad una escala pentatónica mayor Pero con una nota de paso Que se llama nota de blues Vamos a trabajar esta escala en cinco posiciones Así tenemos todo el diapasón cubierto Vamos a trabajar la posición número uno En la tonalidad de la mayor Es decir, vamos a tocar la escala de blues mayor de la Y luego, al final de este video Voy a explicar cómo transportar esta escala A todas las tonalidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!